Oja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Vamos aquí en el santuario, creo que es el último santuario que tengo aquí pendiente de realizar, de los que tengo marcados, ¿vale? Sé que hay alguno más por aquí, que no he sabido bien cómo llegar, tampoco me he esforzado mucho. Debería ir a por pilas, entonces este va a ser el ultimito por ahora, ¿vale? Me gustaría saber cuántos de vosotros en el día de ayer os disteis cuenta de que era mi cumpleaños, sí, sí, el 19 de octubre, así que nada, ya sabéis, me podéis felicitar, yo encantado. Y nada, a ver, volar para saltar, volar para saltar, promete esto. No sé qué es lo que tengo que hacer. No va a ser suficiente, me parece a mí, esto de aquí. Volar para saltar. Lo único que se me ocurre es si puedo sacar un hidrante, que me van a decir que para tu casa, ¿no? Tengo un hidrante aquí, sí, tengo 14, no puedo sacar. No me deja. No me parece. ¡Cablo 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, que es lo más lejos que se abusó. Pero, pero... Ah, que tenía que llegar con eso. No, en verdad, no tengo que llegar con eso. ¿Se supone que el circuito lo tengo que hacer andando? No lo sé, ¿eh? Tiene pinta de que lo debería hacer con el circuito. Superado. ¿Qué me estás contando? Me cago en... Tío petardo. Míralo el cofrecito aquí escondidico. A ver qué me das. Otro gran escudo zorriano, así que paso. Esto debería hacerlo, sin duda, con el cochecito. Yo la verdad es que no me he dado cuenta de que eso a lo mejor podía ir por la lava. La verdad. Solo me queda ese. Y este me llega. He tardado aún más, pero 100% seguro de que he tardado aún más de lo que debería. Si vas con el coche, yo creo que pasas de los tíos y demás y puedes llegar a hacer el circuito completo si lo manejas bien. Yo creo que sin problema. Vale. Creo que tenemos con este 14. Orbecitos. Vamos a suprimir. Tenía para coger tres. Creo que con este son 14. Efectivamente, vamos a recuperarnos ahí en salud después de esos flechazos eléctricos que nos han golpeado. Pero bueno. Cosas que pasan. Vale. Pues voy a ir a por los tres corazones. Nos vamos a quedar con una burrada de curachones. Y efectivamente creo que no tengo ninguno más pendiente de hacer. Al menos de los que tengo marcados. Vale. Vamos a la atalaya del fuerte vigía. Y desde aquí lo dejamos. Básicamente. Vale. Tengo muchas cosas pendientes de hacer de este jueguito. Vamos a coger los corazones y vamos a ver el porcentaje de lo que tenemos y no tenemos. La verdad es que no me he ido. Me fijé hace unos vídeos así. La verdad. Pero no sé. No sé exactamente cuánto llevo. Creo que estaba cerca del 50. Hacer los santuarios y demás es más o menos el 50. Cogemos esto. Porque supongo que esto contará. A ver si llegamos al 50% del juego hecho. Me faltará... A ver. ¿Qué me dice? Ya eres extraordinario. Vale. Pues entonces no me deis la opción, tío. ¿No? ¿No creéis que ahí deberían cambiarlo? Vamos a coger los otros dos. A mi me parece un poco error que no hago tal. Pero bueno. Horbecito. Vamos allá. Horbecito gastao. Otro horbecito más. Ahí. Menos mal que nos otra vez la animazione. Y tenemos... A ver. Dos, cuatro, cinco me quedarían. Y tenemos... ¿Cuántos santuarios tengo hechos? No puedo verlo, ¿no? Vale. Vale. Vamos a ver. Porcentajes... 45,78. Si me teletransporto... Vamos a teletransportarnos. Solo por... Ver el número de santuarios que tengo hechos. Me lo muestras. 146. Y son 152. Realmente me quedan 6. Me quedaría como para dos corazones más. ¿Realmente no completas todo o qué? Me sorprende que quede así un número tan raro. Creo recordar que eran 152 santuarios. Vamos a verlo un momento. Santuarios. Tears of the kingdom. A ver cuántos pone aquí que son. 152, efectivamente. Me faltarían seis. Tengo... 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 Uno. Que está... Localizado. Que es... En estas islas de aquí. Que es de... Descender. Lo que os digo... Tal. Y bajas por un camino. Luego... Sé que aquí hay dos. Aquí tengo tres. Y los otros la verdad es que... No... No tengo muy claro dónde... Dónde son. Sé que son en el cielo. Pero... No tengo claro dónde... Cuáles son los que me faltan. No, mira. Aquí... Aquí hay tres. Uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. ¿Vale? Este ya lo tengo. Y... No sé cuál más me... Me queda. Me queda uno aquí en Gerudo. Cuatro. ¿Vale? Y... Poco más. Me... Me faltan. Tengo estos de aquí arriba. Sí. Tengo... Ah, mira. Este de aquí. Tengo estos de aquí. Este de aquí. Aquí tengo dos. Vale. El de... El que os digo... Creo que está aquí. Este es el que os digo de... Que hay que descender y todo esto. Pero que hay que ir desde el cielo. Realmente. Y nada más, chicos. Por aquí os dejo. Os abandono. No creo que vaya ahora mismo a... A buscar estos santuarios. La verdad. Me gustaría dejar los vídeos preparados para el resto de los días. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me fadéis. No me fadéis. No me fadéis. No me fadéis. Gracias.